¿Cómo decir que soy normal? Cuando todos me creen especial Todo aquí está a punto de estallar Dime cómo lo puedo controlar Esto ya es insoportable Ya se volvió inimaginable Tan raro soy Si mi padre es una estrella de rock Mi padre es rockero Se acabó, ya todo ha terminado El escenario ha quedado desolado Quiero tener un poco de control Y que nadie me diga lo que fue hacer Esto ya es insoportable Ya se volvió inimaginable Tan raro soy Si mi padre es una estrella de rock Mi padre es rockero Yeah, yeah Mi padre es rockero ¡Adiós! ¡Adiós!